Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver, yo voy a informar un poco sobre por qué Costa Rica no tiene ejército. Una de las características más particulares de este país es que no tiene ejército. Mucha gente me lo ha dicho y digo, curioso, por lo menos curioso. Así que hoy acá encontré un vídeo sobre alguien que explica por qué es esto. Si hay alguna falla en el vídeo, algún error, algún dato que está mal, déjenlo acá abajo en los comentarios. Pero no me echen la culpa a mí porque yo no hice el vídeo, ¿sí? Pero háganmelo saber acá abajo y déjenme la información correcta si es que quieren, por supuesto. No voy a dar ninguna opinión, solamente me voy a informar. Voy a escuchar a ver qué dice este señor. Y bueno, ustedes me dejarán acá abajo en los comentarios lo que quieran. Vamos para allá. Hoy vamos a ver. ¿Por qué en Costa Rica no tenemos ejército? Actualmente Costa Rica se conoce a nivel mundial por ser un país pacífico, principalmente gracias a que no cuenta con Fuerzas Armadas. Claro. ¿Cómo fue que llegó a convertirse en el primer país de América en dar este gran salto? Primer país de América, claro. Remontémonos a finales de la década de 1940, en la que se vivía una época de gran deterioro económico debido a la crisis causada por la Segunda Guerra Mundial. Claro. Un contexto horrible. Igual que en otras partes del mundo, esto ocasionó una progresiva polarización ideológica. Y para las elecciones de febrero de 1948, el cambio ideológico y la pérdida de popularidad del candidato oficialista, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, darían con el triunfo del candidato opositor, Otilio Ulate Blanco. Sin embargo, los polémicos resultados electorales y una quema de papeletas en el Colegio Superior de Señoritas fueron factores suficientes para alegar fraude electoral y terminar con la anulación de las elecciones. Había ahí unas circunstancias medias extrañas en las elecciones. Este es una revolución por parte del Ejército de Liberación Nacional, comandado por José Figuérez Ferrer, mejor conocido como Don Pepe. Y esta revolución desencadenó una guerra civil contra el Ejército Nacional, comandado por los oficialistas. Dicho enfrentamiento duró 44 días. ¡Uh! 44 días. Y incursó alrededor de 1.500 muertes. 1.500 fallecidos. Con la retirada de los oficialistas y la implantación de la Junta Fundadora de la Segunda República. Mira. Presidida por Figueres, la cual sería una especie de gobierno de transición que duraría 18 meses en el poder. Ok, a ver, a ver, vamos a ver. Al acabar la guerra, la Junta Fundadora se encontró con un Ejército Nacional en total estado de abandono, desorganizado y con armas inservibles o en mal estado, por lo que se presentaron dos opciones. La primera, fortalecer el Ejército con armamento y preparación necesaria para estar a la altura de las fuerzas militares de países vecinos. Pero esto implicaba un gran gasto económico y habría deteriorado los avances en materia social conseguidos hasta el momento. La segunda opción era abolir completamente el Ejército. Qué difícil decisión, eh. Qué difícil decisión, pero claro. Claro, te permite presupuesto para otros campos, ¿no? En el año de 1948, Don Pepe derribó de un mazazo uno de los muros del antiguo cuartel bellavista. Qué decisión, eh. Estupendo así el fin de la era militar en Costa Rica. Qué decisión, por favor. Como un gesto del fortalecimiento de la educación y la cultura, entregó las llaves del cuartel militar a la Universidad de Costa Rica para así convertirlo en lo que es hoy el Museo Nacional. Hay quienes aseguran que Don Pepe abolió el Ejército para evitar un golpe de Estado en su contra. Y algunos historiadores incluso sostienen que el autor intelectual de este hecho ni siquiera fue Figueres. Pero al final, el hecho de que no tengamos ejército debe tomarse como un logro, no solamente de una persona, sino de todo el país. Mirá vos, qué cosa, qué historia, qué linda historia, eh. Qué linda historia, en serio. Pero, más allá, ¿no? De las ideas que tenga cada uno, por supuesto, esto, cada uno tendrá sus pensamientos. Pero, un país sin ejército, año 2020, donde siempre se juega a ver quién tiene más armamento, quién tiene más cosas, ¿no? Parece que estamos todavía en la guerra fría, ¿no? Pero, claro, siempre juegan con misiles, juegan con tanques, a ver quién se la banca más. Y acá, Costa Rica, fue hace mucho tiempo ya por otro camino. Y esto te permite dar, claro, como decía el video, presupuesto, dinero, a otros campos como la salud, la educación y demás. Y, si realmente, toda la plata que iba para el ejército, para las fuerzas armadas, terminan derivándose, gracias a la abolición, y se derivan a la educación, a la salud y otras cosas tan importantes, la verdad que uno debe verlo como un logro realmente. Pero, bueno, cada uno tendría sus ideas. Así que, bueno, quería tener un poco más ideas sobre esto, quería saber, porque muchos me han dicho que no tenemos ejército, y yo me sorprendía y quería saber un poco la historia. Así que, bueno, quiero que comenten acá abajo todo lo que opinen sobre esto, si crees que es un logro no tener ejército o no, si es un retroceso. ¿Qué te parece? Si es real la historia esta o no. Todo acá abajo en los comentarios, acuérdate que yo no hice el video, simplemente lo escuché y lo vi nomás. Así como, sorprendente realmente, sorprendente. Te pido que si te guste un video, te lees, me gustas, te suscribas al canal. Hay muchos videos que os estaré en el canal, pasá a verlos, tal vez te gusten. Te agradezco mucho por ver este video, y con todo respeto, te despido, hasta el próximo video.